Bueno, acá estamos con la señora Hortencia León, estamos en las instalaciones de Argenper Multiservice en Port Chester, Nueva York. Como podrán ver, estamos dentro de la oficina y Hortencia va a mandar un saludo especial a su familia en Perú. Lo podrán ver en la página de Jano el Rey en YouTube. Así que ahí va Teche, adelante. Hola queridas familias, ¿cómo están todas ustedes? Reciban un fuerte abrazo y un beso muy grande a todas mis queridas familias. Nos estamos viendo en Nueva York. Adiós.